No debería volver a pasar, pero pasa una y otra vez. Voy a hablaros de una situación muy desagradable que me ha tocado presenciar demasiadas veces, la última, este fin de semana. Ojalá con este vídeo más de uno cambie el chip, porque falta hace. Venga, ponéos cómodos, intro molona y arrancamos. Lo primero de todo, mostraros nuestro nuevo set de grabación, el nuevo set de dos adiestramiento. Pero muchísimas gracias a Miguel Rodríguez, Mister, por el trabajo. Estamos contentísimos. Iremos completando el set, añadiendo elementos, pero estamos comodísimos. Bueno, sobre todo porque estamos con vosotros. Este fin de semana tuvimos un acto cerca de casa, organizado por unas protectoras, un desfile canino, algo benéfico, donde se juntaron muchas personas y muchos perros. Y como pasa habitualmente en estas situaciones, cuando se juntan muchas personas y muchos perros, surgen los conflictos. Y contemplé una escena que me ha tocado tener delante muchísimas veces y que me pone de muy mal humor, pero de muy mal humor. Dos perros que de pronto tienen un conflicto. Bueno, ni siquiera un conflicto. Había un perro molestando a otro, insistentemente, y el perro que estaba siendo molestado, cuando ya perdió la paciencia, que aguantó bastante, bastante, gruñó al otro perro. Y bueno, simplemente gruñó. El perro que estaba molestando le cortó la acción. Ya está, comunicación entre perros. Entre ellos se entienden. Y en ese momento el propietario del perro que había gruñido retiró a su perro con la correa y empezó a regañarle, pero a regañarle de manera totalmente desproporcionada. Empezó a chillar al perro, a bofetearle, a intentar someterle, a ponerle boca arriba. El perro no sabía ni dónde meterse, el pobre animal, mirando para otro lado, lanzando señales de evitación, de sumisión. Y el tipo venga a regañar al perro y venga a gritarle y venga a bofetearle y venga a ponerle boca arriba. Un espectáculo totalmente bochornoso. Bochornoso. Yo lo tenía delante, a unos metros. Se me empezó a poner la mirada de Uma Thurman en Kill Bill. ¿Sabéis qué mirada os digo, verdad? Efectivamente, esa mirada. Tenía conmigo a mi compañera Susana, que me estaba sujetando del brazo. Carlos, no te metas. Carlos, esto nunca acaba bien. Carlos, estate quieto. La verdad que cuando he tenido esa escena delante y me he metido porque no puedo aguantarme, nunca ha acabado bien. Lo siento, pero es que nunca ha acabado bien. Y bueno, entre que estaba departiendo con Susana, que sí, que no, que para, que te estés quieto, que tal. Bueno, el tipo agarró al perro, desapareció, salió de nuestra vista y la cosa quedó ahí. Vamos a ver. He contemplado esta escena millones de veces. De verdad, millones. Y es que cada vez me pongo peor. Vamos a ver. Antes de corregir al perro, lo primero de todo es entender qué está pasando. Nos preocupamos mucho en corregir, pero no nos preocupamos en entender qué está pasando. En este caso, bajo mi punto de vista, no había nada que corregir. Hay un perro que está siendo molestado, que de pronto gruñe para decirle al otro perro, por favor, déjame en paz. Y el otro perro capta el mensaje y se aparta. Fin. Comunicación entre perros. Bajo mi humilde punto de vista, y puedo estar equivocándome, no hay nada que corregir. Esto por un lado. Mal por los dos propietarios. Mal por el propietario del perro molesto, que no cuida del buen comportamiento de su perro. No sé en qué estaría pensando. Y mal también por el propietario del perro que está siendo molestado, que en ese momento lo que tiene que hacer es retirar a su perro y decirle a la otra persona, por favor, ¿le importa quitarle a su perro de aquí, que está molestando al mío? Lleves a su perro, apártese, échese atrás. Ya está. Simplemente. Es simplemente decir eso. Y nos ahorramos el problema. Pero bueno. Mal por las dos personas, que no se están enterando de nada, pero bueno. Una vez. Pero bueno. Una vez surge el rifirrafe, que insisto, en mi opinión, no hay nada que corregir. Si queremos corregir algo, debemos tener en cuenta las tres M's. Momento, medida, manera. Tenemos que corregir en el momento justo, timing, en la medida justa y de la manera justa para que el perro se ve por aludido. Y una vez el perro corta la acción, inmediatamente a otra cosa mariposa. Porque es la única manera en la que el perro va a entender que le estoy corrigiendo por esa acción en concreto. Porque si yo corrijo al perro, el perro corta la acción y yo le sigo regañando, y le sigo presionando, y le sigo chillando, y pegando, y no tiene ningún sentido. El perro no va a entender por qué le estoy haciendo todo eso. Porque él ya ha cortado la acción. El perro perfectamente podría pensar, pero si ya he cortado la acción, ¿por qué me siguen regañando? Pues me regañarán por otra cosa. Y yo entiendo que la persona, pues quizá, no tenía su mejor día, se vio presionado por la situación, perdió los papeles... Bueno, yo puedo ser bastante empático, pero de verdad, no tiene ningún sentido hacer eso. No tiene ningún sentido. Y mucho menos sentido tiene pensar que de esa manera el perro entiende que tiene que ser sumiso y tal. No, no. Si tenemos que corregir al perro, corregimos momento, medida, manera, y cuando el perro corta, a otra cosa mariposa. Es la única manera en la que el perro va a entender que le corrijo por esa acción en concreto. ¿De acuerdo? Y recordad, antes de corregir, tengo que entender qué está pasando. Y en mi opinión, no tiene sentido regañar al perro en esa situación. Es como si tenemos un hijo que va al colegio, hay un abusón que le está dando collejas, y nuestro hijo se gira y se defiende. ¿Regañaríamos a nuestro hijo por eso? Bueno, algún padre me diría que sí, pero yo no le corregiría. Le diría, hijo, muy bien, no te dejes pisar, defiéndete, hazte valer. Ya está. No queremos que nuestro perro sea un broncas, pero si a nuestro perro le están molestando y nuestro perro gruñe y el otro perro lo entiende, no creo que haya que corregir nada. E insisto, si queremos corregir algo, las 3M. Echad un ojo, por favor, al vídeo del canal sobre las correcciones. Aquí os aparece el enlace. Creo, honestamente, que es uno de los vídeos más importantes del canal. Así que os pido, por favor, que lo compartáis con todas aquellas personas que conozcáis que tengan perro, porque creedme que este vídeo puede salvar muchos vínculos. Porque si nos dedicamos a hacer estas cosas de empezar a gritar al perro y someterle y estar un rato regañándole, lo único que vamos a hacer es romper el vínculo. Lo único que vamos a hacer. Y es lo último que queremos hacer. Porque tenemos que hacer equipo con nuestro perro. ¿Vale? Porque somos dos. Chicos, gracias por escucharme. Estos vídeos de desahogo me vienen fenomenal. Son muy terapéuticos. Espero vuestros comentarios aquí abajo. Y nada más. Un buen like si os ha gustado el vídeo. Compartid con vuestros amigos. Y nos vemos muy pronto. Paciencia, constancia y es de tu positiva y todo el mundo a hacer equipo con sus perros. Hasta pronto. Chao. Chao.